Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy volvemos con Juan Gabriel, más bien con un imitador del programa peruano Yo Soy. Hace unos días reaccioné a Ronald Hidalgo, otro imitador de Juan Gabriel. Y a raíz de ahí me recomendasteis este imitador llamado Mario Rodríguez. Esta vez será con la canción querida. Así que vamos allá. Será capaz. Y voy a ver si es capaz de imitar bien a Juan Gabriel y si consigue emocionarme. Empezamos en 3, 2, 1, música. Vale, tiene la voz muy parecida y muy fina. De momento me está gustando. Me está gustando. Veamos hasta dónde lleva esto. Venga va, que me lo habéis recomendado mucho y he visto que creo que es el que más millones, millones de reproducciones tiene en YouTube. Esta imitación. De mi vida. Yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad. Mira mi soledad. Que no me sienta nada a pie. Ovencha. Ovencha. Querida. Guau, guau, guau. Sí, me recuerda a él. Quizá en una época más joven, al otro videoreactor, cuando tenía la voz más fina, porque ya de mayor, hacía un desgarro con la voz, con las cuerdas, que a mí personalmente me gusta mucho, porque es como un lloro. Y en esta ocasión, recuerda a Juan Gabriel de antes, ¿no? Al joven me da esa impresión. No me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada a pie. Ah, lo está haciendo todo bien de momento. Todos los graves los está haciendo estupendos. Y no solo la voz, sino la manera de expresarse. También creo que han elegido el peinado y la estética de cuando él era joven. Han cogido ese aspecto. A ver, sigamos. Esto es emocionante. ¿Habéis visto ahí cómo hace? Es que todo, hasta los silencios, los silencios, silencio, continúa y vibrato. Esta sonrisa que se ve ahora, igual, ¿eh? Igual, o sea, la expresión de la cara, la expresión de la cara es clavada. Date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti, la prensa, oh, oh, querida, hazlo por quien más quieras tú. Ese giro de voz también lo ha clavado cuando ha subido ahí al agudo. Estaba pensando a ver qué pasa cuando cambie el registro, porque a veces, cuando invitas a un artista, pues te pueden salir mejor unos registros que otros, porque a lo mejor tienen que ver más con tu tonalidad de voz, con tu color de voz, en qué zona estás más cómodo, porque todos tenemos una zona más cómoda. Aunque tengamos un registro muy amplio, siempre va a haber una zona más cómoda. Entonces estaba ahí dudando y tal. Estupendo, increíble, cómo lo hace. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. No, querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo. Cómo se nota, cómo se nota los estudios que tiene, porque hace muy bien la posición de la boca, la mandíbula relajada, la lengua hacia abajo en forma de cucharilla, y cómo saca los agudos con potencia y sin esforzarse. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, no me... Ay, rasga ahí un poquito la voz como hace Juan Gabriel y todo es que le sale igual. A mí es que Juan Gabriel, vamos, puede conmigo. Podría decir que es el artista de mi canal que más sentimiento me transmite. Y que un imitador haga hacerme sentir así, pues ya dice mucho. Independientemente de lo que haya podido yo aprender a nivel musical o de voz, dentro de lo que puedo llegar a comprender. O sea, esto va más allá, es emocional. O sea, me está emocionando, ¿vale? Y es un imitador, tiene mucho valor. O sea, y olvidemos, incluso nos podemos olvidar de todo lo demás. Que si hace un vibrato, que si sube el tono... No, emocionalmente, me está llegando. Ah, eso que hace mucho Juan Gabriel, que cuando acaba una frase... Es muy peculiar de él bajar el tono y acabar con el vibrato. En vez de mantenerlo o subirlo, lo baja. Claro, él, evidentemente, la canción la está clavando y lo hace también. Esas manías que tenía Juan Gabriel, esa manera de cantar. Es que es igual. ¿Veis la posición de la lengua? En medio le hace así. Y esa es una colocación. Es que a mí es algo de lo que más me acuerdo de cuando asistía a clases de canto. Esa manera de poner la lengua es muy importante para proyectar la voz y que salga con más facilidad sin estrangularte las cuerdas. Para que suene a la voz más liberada. Como ya habéis visto, como otra vez a última hora ha bajado. Ha bajado el tono. Ahí otra vez con el vibrato, con esta nota larga que ha clavado los movimientos de baile. La sonrisa. Tiene la sonrisa de Juan Gabriel todo el rato. Está cantando con una sonrisa. Toma ya. Habéis visto todo el rato con esa sonrisa. Muy bien, muy bien. Es estupendo. Qué bien me lo estoy pasando. ¡Guau! Estupenda imitación. En esta ocasión me ha recordado a un Juan Gabriel más joven. Así que me encanta el contraste de los dos imitadores de los que he hablado de Juan Gabriel de momento en mi canal. La verdad es que muy contento. Estoy pensando que me gustaría reaccionar a más imitadores de Juan Gabriel, de otros artistas. Ya lo tenía pensado, pero si queréis profundizo un poquito más en Juan Gabriel. Hago una lista para que votéis de sus mejores imitadores. Hablo de alguno más o de alguna canción que creáis que es especial para que la comente. Así participamos todos un poquito. Gente, seguidme en Facebook, en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube. Si os caigo bien, darme apoyo que lo necesito. ¿De acuerdo? Un besazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!